Buenas, soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com Hoy vamos a hablar, como ya sabes que es mi cabecera preferida casi, de cachorros. Cachorros y casi adentrándonos en la juventud, pero sobre todo cachorros. ¿De qué vamos a tratar? Vamos a tratar del tema de cuando el cachorro nos muerde jugando, evidentemente. Cuando no controla la potencia de su mordida. Vamos a dejar primero unos cuantos conceptos claros antes de empezar un poco en el meollo. Uno es, el tema del control de la mordida, se llama control de la mordida coloquialmente o inhibición de la mordida. A mí inhibición de la mordida no me acaba de gustar mucho porque inhibir significa anular, casi, más o menos. Inhibir es como quitar. No debemos de querer quitar, de morder al perro, sino que tenemos que enseñarle a cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el perro, es un perro, o sea, el adorar al cachorro que tú te has metido en casa, que es una bola de pelo, dulce, adorable, cariñoso, juguetón. Esa bola de pelo es un depredador. Y es un animal que utiliza la boca para todo. Utiliza la boca para jugar, para investigar, para descubrir, para pelearse. Entonces, no podemos inhibir la mordida del perro, sino que tenemos que enseñarle a que controle su mordida. Sería más bien un poco esa definición la que más me gustaría en este sentido. Por lo tanto, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, no riñas al perro porque el perro muerda. Bien, dejando esto un poquito claro, entre comillas, la otra cosa que quería dejar clara es que el tema del control de la mordida es una cosa que principalmente enseña la madre y hermanos al cachorro, o entre ellos. Cuando los cachorros juegan, pues el hermano que es agredido, entre comillas, pues chilla y deja de jugar y se enfada y se va. No se enfada, se coge a la media vuelta y se larga, en plan mi hermanito me ha hecho daño. Y el que muerde, el cachorro que muerde, aprende que si muerde con esa potencia, con esa intensidad, se acaba el juego. Entonces, como los hermanos enseñan al nuestro, y la madre, si el pequeñajo viene y empieza a clavarle los colmillos fuerte y tal, la madre le va a pegar un bufío, que el cachorro se va a quedar así un momento dado, pero enseguida se va a reponer y él va a entender que así nos hacen las cosas. La madre corrige con intensidad, con firmeza, pero con mucha asertividad. ¿Qué quiere decir? Carente de emoción. Nosotros somos demasiado emocionales. Entonces, caéis un poco donde la cagamos, entre comillas. Bien, dejando claras esas dos cosas, cuando nosotros metemos un cachorro en casa, tenemos que tener en cuenta a qué edad metemos un cachorro en nuestra casa. Es importante que si tenemos la oportunidad, por favor, no metas a tu cachorro en casa antes de los dos meses. Si puedes, no lo hagas antes de los dos meses y medio. Y si puedes esperar hasta los tres meses, ya sería la bomba. Porque como digo, es lo que los hermanos y la madre le enseñan de forma natural. Luego, nosotros podemos querer imitar comportamientos, pero nosotros no somos perros. Nosotros somos personas que tenemos que luego comunicarnos con un animal que no es de nuestra especie, con una comunicación totalmente diferente. El cachorro todavía no entiende el idioma humano, nuestro lenguaje corporal, nuestras emociones, no entiende nada. Y está muy confuso. Entonces, vamos a intentar, si podemos, hacer las cosas bien desde el principio, no trayendo al cachorro a casa antes de los dos meses, dos meses y medio. En el caso de que ya lo tengáis en casa, o bien porque os corría mucha prisa, o bien porque no ha habido más remedio, porque se ha quedado solo en la camada, porque la madre se ha muerto, porque lo habéis encontrado en la calle, mil cosas que pueden pasar. Entonces, bueno, a veces es inevitable tener un cachorro con un mes en casa. Eso tiene luego muchas consecuencias negativas, que ya les iremos hablando en otros artículos. Pero bueno, con el tema este de la mordida, ¿qué tenemos que hacer primero? Evidentemente, si el cachorro no sabe controlar su mordida, es algo que tenemos que hacer, que hacerle ver, o que hacerle entender a nuestro cachorro. Importante una cosa, no riñas a tu cachorro. A un cachorro no se le riñe, porque el cachorro está aprendiendo. El cachorro viene como un libro en blanco, no sabe absolutamente nada de la relación con los humanos. Entonces, no podemos reñir a alguien que está aprendiendo. Por lo cual, paciencia, por favor, y un poquito de sentido común. Ya sé que últimamente esto escasea, pero sí que seguro que tú tienes sentido común a desbordar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando un cachorro nos muerde fuerte? Si es con nosotros, la principal va a ser las manos, los pies y los tobillos. Las manos, evidentemente, porque vamos a jugar con las manos con él, entonces, como digo, el cachorro lo descubre todo con la boca, tanto la comida como los objetos, como el nivel de juego, ellos juegan con la boca. Entonces, nos va a morder y tal. Nosotros tenemos la tendencia a gesticular mucho cuando jugamos, porque hace gracia que el cachorro lo cabreamos y tal. Entonces, cachorro... Y piensa una cosa, contra más lo sobreexcites, más fuerte te va a morder. Con lo cual, luego más te vas a quejar. Pero no te quejes porque la has sobreexcitado tú. Entonces, lo que decía antes, sentido común. Primera regla para que no te muerlas fuerte. No sobreexcitar al cachorro. Excitación, mala, mala, caca. ¿Por qué? Porque cuando el perro está sobreexcitado, ya sea cachorro, ya sea adulto, no te va a escuchar. No va a poder controlar ni su fuerza, ni su movimiento, ni su mente. Porque está completamente fuera de sí. Está muy excitado. Entonces, si tú estás jugando con tu cachorro y tal, para el movimiento, párate tú. Si te muerde fuerte, pues te puedes quejar. ¡Ay! ¿Sabes? Paras el juego. Si el cachorro no termina de entenderlo. Cuando haces esto, hay dos opciones. Que el cachorro se pare y diga, ¡uy! ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Entonces, dejas esto dos o tres segundos. Que el cachorro no sabe bien bien qué hacer. Y entonces, vuelves a jugar con él, pero de forma más tranquila. Si el cachorro empieza a un mordete más suave, le premias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Si el cachorro sigue con su RKR, pues te coges, te quejas y te vas. ¿Vale? Simplemente, no le riñas. Simplemente te coges, te levantas y estás jugando con él. Te giras y te vas a jugar un minutito. O sea, y te vas a otro sitio. O sea, lo ignoras. Un minutito, dos minutos, dos nomás. Y luego retomas el juego otra vez. ¿Vale? Esto ahora que el cachorro vaya entendiendo que si juega de una determinada manera, se acabó el juego. ¿Vale? Esto por un lado. ¡Uy! Una avispa. Por otro lado, también puede ser que, esto ya depende también qué tipo de razas, sobre todo las terrier, ¿vale? Y el pastor son perros que tienen tendencia a perseguir, ¿vale? Por otro lado, el pastor, perseguir pies, perseguir, perseguir tobillos cuando andamos, ¿vale? Esto es muy fastidioso porque hace daño. O sea, nosotros si te pillan verano te van a dejar las piernas chupido guay. Pero esto es lo mismo. Si él se excita con el movimiento y te quiere, entre comillas, cazar. Eso forma parte de un poco de un instinto que tiene el perro, también cuando es cachorro, evidentemente. Y entonces cuando tiene movimiento, ¡pum! A modo de juego porque ellos experimentan los instintos primero jugando. ¿Vale? Entonces ellos van a querer cogerte el pie y morderlo de tal y que cual. Entonces lo mismo. Simplemente te paras, le pides espacio al perro. Si puedes, lo separas un poquito de ti. De forma muy calmada, de forma muy asertiva. Intenta no haber que haya mucha emoción. Débil por ahí o un poco tóxica, nerviosa, excitada y tal. Si puedes ir en silencio, casi que mejor. El perro va a entender mejor tu lenguaje corporal y tu energía que no tus gritos y tu lenguaje verbal, que es lo último que van a entender. ¿Vale? Entonces, paras en movimiento, paras todo y te empiezas a mover otra vez de forma tranquila. Si vuelve otra vez a las andadas, te vuelves a parar. Entonces el cachorro en ese momento no va a saber qué hace. Te va a mirar, va a mirar el pie, más tal. Entonces, bueno, pues cuando él deje de hacer nada, le puedes premiar. Cuando empiezas a moverte, si él no te persigue, pues le premias, etc. Esto no lo vas a conseguir en un día. ¿Vale? Esto es día tras día, tras día, tras día. Esto también lo puedes practicar porque será la misma conducta con la fregona, con la escoba. Será lo típico que cuando se mueva lo vaya a perseguir con el aspirador y tal. Son los mismos ejercicios que vas a tener que practicar. ¿Vale? Importantísimo. No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa, no chilles, no empieces a hacer aspavientos, no empieces a volverte loca. Vigila a los niños, que los niños tienen tendencia a... ¡Ah! ¡Madre de año! ¡Madre de año! Esto pone como una moto al cachorro. ¿Vale? Entonces, la culpa no es del cachorro que se sobrescite más. La culpa es que nosotros estamos excitando al cachorro. ¿Vale? Entonces, si tienes hijos, igual que educas al perro, también hay que enseñarle a los niños lo que tienen que hacer cuando el cachorro hace algo. ¿Vale? Porque si no, va a ser una discusión constante y un problema constante. Los niños tienden a ser muy jaleosos, muy alborotadores. ¿Vale? Los niños suelen tener mucha energía y el movimiento es muy activo. Normalmente. ¿Vale? Igual que un cachorro, por lo general. En general. Entonces, son dos energías muy altas que se encuentran ahí. No quiere decir que haya ningún problema, porque no tiene por qué haber ningún problema. Pero, un perro, sobre todo, depende de qué tamaño. Si ya pasamos de mediano a grande, aunque sea un cachorro, ya tiene un tamaño. Y si el niño tiene 3, 4, 5 años, 6 años, ojo porque ahí la energía alta del niño y la excitación del cachorro pueden haber ahí conflictos de arañazos, de marcas con los dientes, de tal. No porque el cachorro quiera hacerle daño, sino porque la propia excitación del perro va a hacer que haga daño al niño. Entonces, el problema, insisto, no es del perro, tampoco es del niño. Es el adulto que tiene que enseñar a ambos qué hacer, cómo jugar. Al niño hay que enseñarle cómo tiene que jugar con el cachorro, y el cachorro tiene que enseñarle cómo jugar con el niño. ¿Vale? Siempre como energía media-baja. No puede haber sobre excitaciones. Salvo que juegues con un juguete en un momento dado, entonces haya algo entre tú y esa persona o el niño, que entonces el perro sí que pueda, si quiera, apretar el juguete todo lo que le dé la gana. Pero en cuanto a tía, como persona, hay que controlar este tema. Así que mucho ojo con los niños. Luego estaría el tema del control del juego con la mordida con otros perros. Bueno, esto no lo vas a poder, tú no vas a poder hacerlo, lo tienen que hacer otros perros. Por eso es tan importante que nuestro cachorro lo socialicemos con otros perros estables y equilibrados, que puedan enseñar a nuestro cachorro cuáles son estos límites que él tiene que respetar a nivel de excitación, a nivel de mordida, a nivel de cómo se tiene que presentar a otros perros, etcétera, etcétera, etcétera. Evita perros conflictivos, pero júntalo con bastantes perros que tú veas que son estables y que en un momento dado, aunque le puedan marcar, si es un marcaje, como lo haría la madre, no pasa absolutamente nada, tampoco sobreprotejas al cachorro. Evita conflictos de peleas y de que le revuelquen, pero no evites un marcaje puntual porque el cachorro esté muy pasado de vueltas y otro perro le dé un toque de decir, hey, nene, hasta aquí. Y nada más, en el artículo lo explico, como ya sabes, porque no lo mismo he hablado que he escrito, en el artículo, si lo estás viendo desde el blog, pues bueno, pues ya aquí lo tienes para leer, si no, pues te animo a que te vayas para el blog y lo leas, a que te unas a la comunidad porque seas de los primeros en enterarte de cuando subo un artículo, cuando subo un vídeo, de las novedades, de las ventajas de estar en la comunidad, ¿vale? Que es los recursos que hay también, pues con un descuento siempre fijos para la comunidad. Además de muchas otras cosas, como pertenecer al grupo privado de Facebook. Entonces, nada, léete el artículo si quieres y te invito a que entres en la comunidad porque esperan, vienen muchas, muchas novedades y muchas cosas muy, muy chulas, ¿vale? Y si tienes un cachorro, al lío, ¿vale? Otra cosa, también puedes en un momento dado, esto tenía que haberlo dicho antes, pero no, te lo digo ahora, en un momento dado puedes, otra de las cosas que se hacen es cambiarle, si te está mordiendo la mano, cambiarle por un juguete. Esto lo puedes hacer, te puede funcionar algunas veces, pero no te va a funcionar siempre. ¿Por qué? Porque el cachorro va a querer jugar contigo. Y esto es muy bueno, que el cachorro te prefiera a ti antes que un juguete es muy, muy bueno porque el juego refuerza el vínculo, ¿vale? Así que yo siempre digo que tú tienes que ser lo más importante para tu perro. Con lo cual, si ya prefiere desde pequeño el juego contigo, aprovechalo. Enséñale cómo tiene que jugar, cuáles son esos límites, pero aprovecha esa predisposición que tiene el cachorro para crear un vínculo con tu perro, ¿vale? Y nada más, ya esto era lo que te quería comentar, que se me había quedado, pero bueno, igualmente lo tienes en el artículo puesto. Que hay cosas que en el artículo que no te las he dicho porque se me han ido y tampoco quiero que se alargue el vídeo. Suscríbete o descárgate. Tengo un regalo para ti en www.instituto.com.chip.com. Es una guía gratuita. Vete a esta dirección, descárgatela y ahí entrarás a formar parte de la comunidad y te llegarán las novedades y las historias, ¿ok? Pues nada, que tengo aquí al señor capitán andando por coletillo, aquí con el ruidito, ¿vale? Fijaos cómo están aquí los nenes. No sé si se ven por aquí. Pero bueno, hasta luego, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao, chao.